¡Hola hermanitos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil y hoy vamos a ver un vídeo de fútbol. Vamos a aprender tantito la diferencia entre el balón de la Liga Española y de la de México. Ustedes ya saben, no entiendo mucho, pero a ver, vamos a aprender juntos, ¿no? ¿Ya listo para la reta? Sí, amigo, ¿pero con mi balón? No, mejor con el mío. No, el mío, es verde llamativo. ¿Y eso qué? El mío es blanco, está más limpiecito. Pero el mío es más pro. Pero el mío es nuevo. Pero el mío es el mejor porque es de la Liga Europea. ¿Y eso qué? Ahí juegan los mejores. ¿En dónde estamos? En México, Liga MX, papá. Pero yo vivo en Europa. No importa, el mío es el mejor. ¿Ah, sí? Pues vamos a compararlos. Venga. Hey, ¿qué tal, cracks? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a comparar estas dos bellezas. Así es, vamos a... El balón de Europa me parece un poquito más grande, ¿no? ...resolver hoy por fin esa duda. ¿Cuál sería mejor comprar? ¿Cuál sería mejor utilizar para entrenar, para jugar fútbol? Teniendo en cuenta que ambos balones son FIFA Quality Pro. Pero, no sé, el mexicano me parece más bonito, como la forma y todo. Debes de saber que si un balón cuenta con esta certificación, es lo mejor de lo mejor. Así que quédate en este video para averiguar cuál es el mejor para ti. Hace sentido. Bote del balón. Es hora de probar el bote, cracks. Vamos a dejarlo desde una altura pequeña y una altura alta, ¿te parece? Perfecto. Vamos a ver qué tal. Una, dos, tres. Ok. Muy parecidos. Muy parecidos. Iguales, ¿eh? A ver, una más. Iguales no. Ok. Pero muy parecidos. Ahí se ve igual. Ahí se ve igual. Una, dos, tres. Uh, muy parecidos. Buten exactamente igual. Sí, es igualita. A ver, voy yo. Más, más, más. Pruébales. Entonces, a ver, al revés. Vamos a ver. Ándale. Primero desde arriba igual, más arriba. Ahí estoy bien, creo. Ok, sí, se ve bien. Se ve bien, se ve bien. Una, dos, tres. Sí, es muy parecido. No manches, son iguales. O sea, sí. No son iguales. La diferencia es súper mínima. Sí, es pequeña, pero no son iguales. Creo que estoy bien, Kerox. Sí, ahí está. Perfecto. Misma altura. Tres, tres, dos, uno. Sí, es bastante parecido. Bueno, yo le vi un poquito, un botecito más, no, a este. A este. Porque como ves, está más pesado, como que cae más, más rápido. Pero es nada. Sí, nada, nada, nada. Mínimo. Yo, yo, yo le daría un empate aquí a los dos. Es un empate. Sí, sí, sí. Sí, me parece un empate. Pero sí le daría a ganar este porque es más ligerito, pero sí, el bote es igualito. O sea, al último yo vi este, un pequeño botecito más, pero neta, nada. O sea, sí, sí, sí. Bota, entonces que gane el bote. Pero por poquito, así nada. Entonces la lleva este por ligereza y listo. Ok, a ver. Muy bien, cracks, vamos a hacer la prueba de tiro. Como verán, ya están los balones colocados. Va a ser tiros a distancia. Todo vamos a evaluar en esta ocasión. Lo va a hacer el buen vecino. Yo me voy a poner como portero para también evaluar tanto el grip de la recepción, si el balón se mueve o no. Todo eso lo vamos a evaluar. Así que, cracks, quédense porque esta prueba va a estar de fuego. Algunos centímetros más tarde. Bueno, cracks, hemos terminado esta prueba y creo que para un tirador el mejor balón es este. Ok. Y no, no, no hubo tomas de este momento. No. Me encantaría verlo. Porque en primera, para hacer los efectos se mueve de una manera impresionante. Y eso es una debilidad para el portero. Así es. Ok. Este es muy duro. Muy duro, en serio. O sea, al momento de pegarle me dolía. Y este es totalmente blando. Si te gustan las reacciones a México, si te está gustando este video, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones. Eso me ayuda mucho con mi trabajo en YouTube. Y vas a hacer con que tú no pierdas las próximas reacciones que salen en este canal. Ahora sí, seguimos. Es un colchón, la verdad. Ok. Entonces siento que para pegarle, ese está increíble porque no te duele. ¿Cómo subía y bajaba? Subía de una manera increíble. O sea, para hacer el tiro de Nucos Valdez R7, este es el ideal. Para una debilidad de los porteros sería este. Y también la comodidad, este es mejor. Muy bien. Yo como portero que estuve, sentía exacto, como dice el vecino, que este se me movía más. A veces decía, ya viene aquí el balón. Sí. Ponía las manos y de repente me golpeaba a un costado. Un costado, exactamente. Las alcanzaba a parar a veces, pero sí sentía que se me movía un poco. Cuando le metías más potencia, era más notorio el movimiento. Ok. Entonces sí me costaba. Y obvio, las combas, los efectos. Es complicado. En cambio este, igual lo que se me dificultó era, siento que agarraba más fuerte. Sí, pero se nota. Se nota que está más pesada, ¿no? Al momento que llega ahí a la mano del portero. Exacto. ¿Dolían más las manos a la hora de parar? ¿Este se sentía igual un colchón? Ok. Pero este iba como rayo. Como rayo. O sea, te doyía tanto a ti como al tirador. Exacto. En este caso a mí. Exactamente. Lo único que me gustó de este, el grip. Ok. A la hora de pararlo, lo sentía más seguro, más a las manos. Y este, en cambio, se resbala demasiado. Ahí está, ahí está. Sí, o sea, no pone nada. De hecho, para ti es mejor este balón. Este, aquí se me queda. O sea, duele, pero es mejor que te duela a que se te mueva y sea un gol. Claro, claro. Y para mí, creo que es el void. ¿Por qué? Porque se te complicaría a ti. Sí, sí, exactamente. Entonces, igual, pues un empate, ¿no? Pues sí, dependiendo del portero y dependiendo del tirador. Exactamente. Está complicado esto, ¿eh? Venga, cracks. Muy bien, cracks. Vamos con la prueba del grip y pase. ¿Cómo se siente el balón a la hora de desplazarse en el campo? ¿Cómo se siente a la hora de dar un pase? En esta ocasión, yo lo voy a hacer con tachos. Vecino lo va a hacer sin tachos. Y al final, les vamos a dar nuestros comentarios. Claro, hace sentido que hagan más rapidita estas tomas, ¿no? Seguro un experto logra ver diferencia entre lo que están haciendo, pero para mí me pareció muy parecido. La prueba de estos dos balones. A mi parecer, sentí más cómodo este. Lo sentí con más grip. Ok. Como que podía ser más regates, más movimiento, más desplazamiento. Lo sentí más seguro. Y sí sentí un poquito más pesado este a la hora de dar pase. Eso me daba un poquito como más de seguridad. Sentía que te podía dar el pase más directo. Ok. ¿Tú cómo lo sentiste? ¿Cuál te gustó más? A mi parecer, a mi parecer, me gustó más este. Ajá. Justo lo que decías, se pega más este, el balón a los pies. Tiene buen grip. Entonces, eso a mí no me gusta. O sea, lo sentiste demasiado excesivo el grip. Exactamente, justo. Ok, ok. A mí me gusta un balón ligerito, que esté suave. Que pueda dar los toques sin que me duela a la hora de pegarle. Lo sentí un poquito más acolchonado. Eso, justo. Eso me ha agradado. Está, ¿eh? O sea, a mí te gusta jugar más como, no duro, pero más al pie. Ajá. Y a mí me gusta que no se pegue tanto. Porque yo suelo hacer regates muy cerquita de mí. Entonces, imagínate, se me llega a pegar el balón con el pie. Me voy a dar un fregadazo. Exactamente. Me gustan más los movimientos a distancia. Y este es mi favorito. Qué interesante, ¿no? Que, obvio, cambia la perspectiva. Cambia todo. O sea, cambia de acuerdo a la persona que tiene el balón. Porque a algunas personas les gusta una cosa y a otras les gusta la cosa totalmente diferente. Jamás lo había pensado en términos de fútbol, ¿eh? En términos de balón aún más. Perfecto. Así que ya saben, cracks. Creo que se lleva como que un empate ya sería cuestión de gustos. Dependiendo de tu estilo de juego, es el adecuado para ti. A ver. Para esta prueba, cracks, lo que vamos a hacer es dominar un poco el balón. Algunos truquitos, algo sencillo. Para ver cómo se siente a la hora del entrenamiento. Cómo se siente tanto una vez más peso, grip. Todos esos detalles los vamos a comprobar ahorita mismo. ¿Iban a cambiar de balón? Sí. ¡Ah, qué chido! Muy bien, cracks. Ya lo dominamos. Ya lo sentimos. Creo que para mí en esta ocasión se me lleva este. Ok. El void lo sentí suavecito, ligero. Un poquito resbaloso, ¿sí? Muy resbaloso. Porque el grip no lo sentí tanto que te ayudara. Pero esa sensación de suavidad y que se siente acolchonado, creo que es un plus a la hora de hacer dominadas. Igual para entrenar freestyle me gustaría mucho esa ligereza para mi entrenamiento del día a día. Ok, perfecto. ¿Tú cómo? Para mí, este. ¿Este te gusta? No. O sea, como que está muy resbaloso. Y siento que los tenis que a veces ocupo yo son lisos. Entonces, liso. Con más liso, pues como que no se llevaría. Súper difícil controlar. Exactamente, muy acolchonado. A mí me gusta un balón que tenga grip, que esté pesado para que así pueda controlar los movimientos. Sentir más el balón. Exactamente. Ok, ok. Entonces, creo que son diferentes modalidades. Tanto para jugar, tanto para dominar. Exacto. Entonces, yo me voy con este que es un poquito más, entre comillas, pesado. Y el grip está siempre contigo. Creo que sería una vez más un empate como en el punto anterior. Es correcto. Depende de cada uno de ustedes, cracks. Así que ya se las saben. Muy bien, cracks. En cuanto a durabilidad, materiales, diseño. Bueno, principalmente durabilidad. Pues yo los veo muy bien después de las pruebas, tiros. Estarlos dominando y demás. Creo que solo se ensuciaron. Es correcto, sí. No veo ningún defecto de gravedad. Rayón a lo mejor sí, pero eso siempre va a tener, ¿no? Muy leve. Muy leve, muy leve. O sea, solo este veo que se ensució un poco más. Este sí se ve más, ¿no? Porque igual por el color. Este, a pesar de ser blanco, como que la clase de materiales que les pusieron es de tal manera que no se ensucie tanto. Sí se le nota a algunos medio tallones porque pegan la reja y demás, pero nada grave. Pero creo que a este le puedes quitar más rápido la suciedad. ¿Por qué? Porque como es liso y este es grip, creo que aquí se le puede quedar en cierta parte. Exactamente. Es más complicado. Y este, ¿qué es lo que pasa? Que si le pasas con un trapito, se corre exactamente. Tienes razón. Y es más rápido. Concuerdo, entonces, en cuanto a limpieza, creo que este lleva ventaja. En cuanto a materiales, durabilidad, creo que es un igual. Sí, un empate igual. Ningún defecto, ningún desgaste. Están los dos cosas pegados, ¿no? Sí, termosellados, me parece. Termosellados, sí, sí, sí. Están de excelente calidad, por eso empate total. También hicimos una encuesta para ustedes, cracks, ustedes que nos siguen en Instagram. Y esto fue lo que ustedes eligieron. Este fue el ganador, por mayoría de votos. Así que, cracks, también, déjenme en los comentarios cuál es el que les gusta más. Bueno, eso. Dejen en los comentarios si ya han probado o si han visto a la gente probándola, como en este video. Dime en los comentarios cuál te parece mejor. Ojalá les haya gustado. Me gustó mucho conocer un poquito más de las diferencias. Entonces, me pareció muy entretenido el video. Y este video está en el canal Titanes Futbol Tips, Regates y Jugadas. Ya estamos suscritos, ya activamos campanita, ya dejamos el me gusta. Y este video fue grabado bajo una licencia de Creative Commons. Voy a dejar más videos en la pantalla para que elijas cuál quieres ver ahorita. Los leo. Y hasta pronto, hermanito. Beso. No sal del canal. Elige uno.